Hace delante de las 3 y a 12. Hostia, vale, mi tío, te la lanzas por un antepaper. Uy, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, tenemos huevos. Hostia. No, no, que te lo digo yo, que no. Vale, aquí también había una manquera de escribir y el cajón para guardar cosas. Y aquí no está, muchas gracias por poder... Entra por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de salir de la muestra del muestro mío, no mira no puede, otro pollo nene, ¿cuántos pesos te vas a comer? Ven, te muero la deuda la guagua, no, 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 ¿dónde está vivo ahora? Ven, aquí, aquí, que hay de todo, dale, coge mi pedazo. ¿Dónde están mis copetas? Por ahí están. No, no, no! No, 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 no! ¡Eso no eras tú! ¡No! 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 ese era de otro lado pero pero tú mataste al tipo con el pico ¿verdad? sí, mano me dio para ver toma yo dije me jodió el cabrón y fui a dejar dinero hoy no yo lo único que escuché fue yo lo único que escuché fue fuá, fuá qué carajo la puñeta y el tipo estaba doblado es que nadie lo mandó porque es que había unos muertos y yo fui a rematarlo y cuando rompí la pared el que estaba jodido era él ya se jodió también no sabía que era tú no sabía que era aquí ha hecho que padre bueno bueno y con la emoción no lo he dicho que la nueva que hemos sido ahí en Opción Stars es esta metralleta que va de puta madre ya la veréis en acción va de cojontísimo para mí es de las mejores armas del juego me he enamorado de Clef aquí es donde íbamos para el primer boss el juego hubiera hecho un clip de eso ya lo grabo ya lo grabo